¿Cómo están? Buenas noches. Estamos de celebración, estamos felices. Que no se nos olvide que estamos celebrando 22 aniversario de Centro de Vida Toluca. La verdad, se dice pronto, pero 22 años en un ministerio es todo un reto y un desafío. Así es que de verdad, Pastor Rey, Apóstol y Pati, pues ahora sí que mi admiración y mi respeto por todo lo que han hecho, lo que han levantado. Y de verdad, creo que el Señor nunca se quedará nada en su mano cuando alguien lo honra a Él. Así es que bueno, estoy privilegiada, honrada de tener a tanta gente aquí, pastores, apóstoles de toda la República Mexicana. Y de verdad, al estar hablando y viendo el tema, yo le decía, bueno, mi esposo siempre decía, bueno, si ustedes no le agarran la onda, para mí esto me ha ministrado tremendamente. Y ahora que hemos estado estos días buscando a Dios, orando, para que el Señor trajera una palabra fresca y revelada en los corazones, de verdad, Pilar y yo estábamos en el cuarto del hotel y decía, qué bárbaro, si de veras esto nada más nos cae el 20 a nosotros, ya nos damos por bien servidos. Pero mi oración es que el Espíritu Santo hoy toque tu vida, que hoy te anime, que hoy te saque de aquellas cosas a donde el enemigo nos ha estado engañando o nos ha estado desanimando. Porque ciertamente yo creo que si le pasamos el micrófono a todas las personas que están aquí, todas tendrán un desafío, todas están pasando con esas peleas contra gigantes. Y bueno, el día de ayer el profeta Ricardo nos hablaba acerca de un gigante que era el rechazo. Y hoy yo quiero enfocarme también en otro gigante que yo creo que a todos nos ataca por todos lados, que es el gigante del temor. Y sabes, para mí, a veces yo digo, Señor, vemos a lo mejor a los predicadores levantarse, danos una palabra de fe tremenda, no una disertación, profundidad, revelación de la palabra. Pero sabes, cada persona que se levanta aquí en este lugar, ándale, mira, son los camotes, hace mucho que no los oía. Pero sabes, cada persona que predica es increíble, pero ha enfrentado esos temores. Y a veces no los hablamos y a veces no decimos que nosotros los que estamos de este lado de acá también, también enfrentamos gigantes, también tenemos temores, también sufrimos de rechazo y sufrimos de muchas cosas. La única diferencia es la palabra de Dios, de quién somos y a quién servimos, como decía Pablo. ¿Sabes? Para mí, pues sí, desde que se fue el pastor, bueno, pues no es lo mismo, ¿verdad?, que andar acompañando al pastor y echándole porras a él, que ahora yo levantarme y yo solamente echo porras con mi Dios ahí, ¿verdad? ¿Sabes? Yo tengo… Yo le decía que yo pasé de un esposo a otro rápidamente. Mi esposo, el pastor Gabriel Acero, se fue con el Señor, pero me dejó encargada con Jehová de los ejércitos. Ese es mi marido, mi hacedor. Así es que cualquiera que se meta conmigo, se mete con mi marido. Así es que, ¿cómo la ven? Y bueno, está fuerte, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Recordando ahorita que decía yo, Señor, cuántos temores he pasado durante los últimos meses y estos tiempos. Y me recuerdo que una de las cosas más recientes, y no me quiero ir allá en la historia y la prehistoria de la vida, pero cosas recientes que yo he estado pasando junto con el liderazgo de la iglesia, pues hace, ¿qué será?, como un par de años, tuvo a bien un árbol caer encima del auditorio a donde nosotros nos reuníamos y partió por la mitad el techo. Cuando me llamaron para que yo viera qué había pasado, imagínense nada más ver un árbol aquí en la mitad, destruido todo el techo, había caído sobre las sillas, había destruido, había pegado por un lado de la cabina donde tenemos todas las pantallas, las computadoras. Y fue una cosa y una impresión tremenda. Pero me acuerdo que ese día, al estar viendo yo ese árbol ahí, el Espíritu de Dios vino a mi corazón. Y el Señor Rompepir, no me permitió de verdad tener ese temor, sino enfrentarlo y decirle, pues, lo que se tenga que hacer, se va a hacer y vamos a salir adelante. Bueno, se arregló el techo. Gracias a Dios también aquí tenemos a Bernard, que nos ha apoyado, porque la verdad es que Centro de Vida de Lomas estaba asegurado y eso fue una gran bendición. Y el Señor empezó a abrir las puertas para que se pudiera hacer, renovar otra vez ese techo. Pasados algunos meses hemos tenido la obra que pasa del tren que viene de Toluca a México y esa obra ha sido algo tremendo porque ha removido muchísima tierra. Y nosotros, adonde estamos, hay muchos árboles que son eucaliptos y que no tienen raíces profundas. Entonces, al movimiento de las tierras, pues, bueno, pues árboles se cayeron, de repente tuvimos una inundación y me hablan, pastora, venga a ver una inundación. Y yo, ¿una inundación? ¿Cómo una inundación? Bueno, yo les quiero decir que nunca he visto tanto lodo junto en un lugar. Se metió el lodo, o sea, eran ríos de lodo y se metieron los ríos de lodo al auditorio, a las oficinas, toda la alfombra, toda la silla. Todo, bueno, era una cosa, era una cosa de lodo como de este tamaño. Y, ¿sabes? Al ver eso yo decía, Dios mío, de verdad, como yo les digo, nada más deja que llegue yo al cielo, voy a estar como unos mil años abrazado de Cristo, dándole las gracias, pero voy a tener una cita divina con mi esposo Gabriel para decirle todo lo que el paquetazo que me dejó acá. Pero bueno, después de eso hemos tenido eventos tremendos a lo largo de eso. Eso, bueno, ya lo arreglamos, sacamos, limpiamos todo, ¿verdad? O sea, pues tuvimos que echar fuerzas y mano y oración y de todo, y aquí están presentes muchos de los que estuvieron viendo eso. Bueno, ya cuando estaban muy contentos y felices, pues resulta, ¿verdad?, que los hermanos agrónomos, pues tuvieron a bien subir la renta a ese lugar de una manera desproporcionada. O sea, desproporcionada, déjame decirte, desproporcionada, o sea, fuera de este planeta, o sea, fuera de cualquier cordura y sensatez. Así es que… Pero bueno, a veces las cosas pasan de esa manera y lo tenemos que enfrentar de la mano del Señor. Y, ¿sabes?, tuvimos que tomar la decisión de salir del lugar donde estábamos por 36 años, a donde dejamos, como yo les digo, ya los jóvenes ni saben qué es eso, pero algunos de ustedes sí saben, dejamos la salea. ¿Qué es la salea? La piel. ¿Sabes qué? Dejamos todo, hemos dejado todo. Hay 36 años de servir al Señor, de meterle con todo. Teníamos oficinas, teníamos salones de niños, teníamos auditorio chico, mediano, grande. Cuando entramos a ese lugar era un muladar. Tuvimos que sacar como cuatro o cinco camiones materialistas de todo el mugrero que estaba en ese lugar. Llegó el Señor y redimió cada espacio y el Señor de verdad nos dio unas instalaciones increíbles. Mucha gente pasó por ahí, recibió al Señor y de verdad fue una gran experiencia haber servido al Señor en ese lugar. Y de repente me dicen, pues te tienes que salir de ahí. Y fue una cosa impactante porque yo no sé, tú, pastor, si a ti el día que te diga te tienes que mover de ahí vas a empezar. ¿Y dónde me voy? ¿Y cómo me voy? ¿Y cómo le digo a las ovejas? ¿Y con qué dinero? ¿Y a qué lugar? ¿Y cómo le voy a hacer? Y empieza un ataque y empieza incertidumbre y empiezan cuestionamientos, empiezan dudas. Señor, nos quedamos y le peleamos o nos vamos. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Porque no queremos hacer nada que no sea lo que tú quieres para nosotros. Y, ¿sabes? Fueron guerras tremendas. Estuvimos orando por seis meses todos los días. No faltó uno solo, ni sábado, ni domingo, ni día de guardar, ni día de no guardar. ¿Sabes qué? Todos los días estuvimos buscando, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu voluntad para esta situación? Imagínate el que yo me tenía que levantar y primero enfrentar al liderazgo y decirle, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ¿quién sabe? Pues tenía que decirles la verdad, no podía decirles, no, aquí el Señor me habló y vamos a hacer por qué esto y por qué. Yo no sabía ni qué íbamos a hacer. Y luego enfrentar a la iglesia y decirle, pues agarren sus tiliches porque ya nos vamos de este lugar. ¿Y a dónde nos vamos? Pues quién sabe. Y me sentí como Abraham cuando le dijo al Señor, ¿sabes qué? Agarra a tu mujer, tus hijos y jálale para allá. ¿Para dónde, Señor? No, pues no sé, pero tú jálale. ¿Y sabes qué? Así estaba yo, Señor, vamos a dónde y le vamos a jalar, caray, con todos los tiliches que tenemos aquí. Y buscando y buscando y de verdad fueron tiempos fuertísimos de duda, de incertidumbre, de coraje, de enojo, ¿me entiendes? Porque cuando te sacan de tu seguridad y cuando te sacan del lugar a donde tú sabes que el Señor te ha puesto ahí, ¿sabes qué? A veces no, o sea, tenemos que ser honestos, o sea, ni somos tan santos como para decir, no hombre, yo ando acá en las nubes todo el día y sabes que yo ando en el espíritu y a mí nada me mueve, ninguna cosa, ninguna emoción. No, a mí sí me mueven, a mí sí me daba de repente un coraje que me los quería ir a dar unas pelas a estos viejos. Y otros días, ¿me entiendes? No, las santas, te los perdonaba, no, Señor, bendícelos, sálvalos, no, qué bárbaro, hasta sus generaciones, llénalos de tu espíritu, provele que nunca les falte nadie al día siguiente, no, Señor, quítales todo, todo lo que te dije ayer, no, no me creas, no es cierto. Y otra vez a retomar y a decir, a ver, Señor, no se haga lo que yo quiero ni lo que yo siento, sino lo que tú quieres. Y fueron meses tremendos, hermano, tremendos. Ya que encontramos el lugar y de verdad fue un milagro, yo les puedo decir que, podríamos decir que fue la oración, que fue el ayuno, que fue el liderazgo, que fue, quién sabe qué fue, pero no es cierto, ¿sabes qué? No es cierto. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria, ¿sabes qué? Es para nuestro Dios, para ese Dios todopoderoso, para aquel que nos sacó de las tinieblas y sabes que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es que uno no puede decir, ¿me entiendes?, porque las cosas son muy chistosas. Entonces, ¿sabes qué? Puedes ayunar 21 días, que ahorita estamos terminando nuestro ayuno y el diablo puede venir y decirte ¿por qué no ayunaste otros 21 más?, ¿sí o no?, y puedes orar 12 horas del día y el enemigo te va a decir ¿por qué no oras 14? Y ¿sabes qué?, el diablo siempre te va a estar llevando y haciendo que hagas esfuerzos humanos por agradar y por querer torcerle el brazo a Dios. Pero ¿sabes qué?, en este tiempo yo he aprendido que la gracia del Señor nos es suficiente y que la gloria tiene que ser para Él en todos los sentidos. No fue ni lo que oramos, ni lo que buscamos, ni lo que hicimos, ni lo que ofrendamos, ni nada de eso tuvo que ver, porque tú ves el tamaño del milagro y no hubo manera humana que nosotros pudiéramos haberlo logrado. Cuando encontramos el lugar resulta que teníamos que renovar todo eso, pero teníamos que hacerlo en cuatro meses. Y ¿sabes?, yo sé lo que es eso de renovar, restaurar o construir porque mi esposo era arquitecto y a mí me llevaba todas las obras, me enseñaba desde nada, ¿me entiendes?, yo casi soy albañil sin títulos, pero ¿me entiendes?, me dejó bien enseñada mi pastor, ¿me entiendes?, de todo ese tipo de cosas. Y el hacer una obra y terminarla en cuatro meses, de verdad, también fue otro milagro. El domingo pasado tuvimos ya nuestra inauguración ahí, a donde pudimos ver terminado ese lugar a donde de verdad entras y nos asombramos. Entramos a las oficinas y decimos, wow, ¿sabes?, durante casi un año tuvimos a los niños, en vez de tenerlas en las aulas, lo teníamos en carpas. Y cada que yo pasaba por las carpas… Porque decía, híjole, por estos ingratos, ¿cómo es posible que estos niños puedan estar pasando por este lugar?, ¿cómo van a estar con la lluvia, con el frío, en el cemento? Así, ya sea, Señor, redime por favor el lugar para los niños, dame un lugar a donde los niños de verdad lleguen y sean tocados por tu espíritu, inspirados y que tengan lo mejor para ellos. Y el día de hoy podemos entrar a esas aulas, ¿me entiendes?, construidas y digo, wow, Señor, rebasaste nuestras expectativas. ¿Sabes?, vimos en un principio, hablamos con un arquitecto para que hiciera los planos y si yo llevara a ese arquitecto el día de hoy… Yo creo que se sale llorando porque no hicimos nada de lo que dijo, porque nuestro perito arquitecto es el Señor y, ¿sabes?, él fue el que puso su mano en ese lugar, él fue el que dirigió la obra, él fue el que dirigió, puso a la gente. De repente decíamos, necesitamos, no sé por decirte, ahorita se me vi, pero de verdad pudimos ver milagros tras milagros, necesitamos poner una cortina aquí, ¿cómo le haremos?, de repente la hermana salía por allá, pero el mismo día ahí no lo andábamos buscando, a ver quién en la congregación… no, en el momento, en el lugar. Yo soy costurera y tengo una escuela de costura, yo puedo hacer eso de la cortina, necesitamos alguien en una mudanza, yo tengo mi camión, ahorita vamos por los triques de por allá y los traemos. Y cosas que vivimos y unas experiencias increíbles de verdad. Entonces, para mí es esta parte a donde le doy gloria a Dios, pero también tenemos que compartir esto. ¿Sabes?, Pilar le decía el otro día, creo que a Ale le decía, ¿por qué no compartes tu testimonio? Hay gente, por ejemplo, tenemos otra persona que ha servido, que es Antonio Pérez Inclán, que lleva también treinta y tantos años sirviendo en la iglesia, y él es un maestro de la palabra y enseña la palabra extraordinariamente, pero ¿sabes?, las generaciones de ahora no conocen el testimonio de su vida, porque ¿sabes?, que presentamos la palabra, pero no presentamos nuestro corazón, no presentamos nuestra vida, no presentamos nuestras luchas, no presentamos nuestras debilidades. ¿Sabes?, el que yo esté compartiendo la palabra en este lugar es un milagro, un milagro, y los que me conocen de verdad podrán decir es un milagro, porque el lugar que menos me gustaría estar es aquí predicando la palabra, ¿sabes?, el Señor hace cosas extraordinarias, más allá de lo que nosotros somos, de lo que pensamos, ¿sabes?, Él nos ve de otra manera de lo que nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos en debilidades, con limitaciones, ¿y qué tal si la riego?, ¿y qué tal si no hago lo bien?, ¿y se me olvida el versículo?, ¿o hablo de más?, ¿o me paso media hora más? y ¿sabes?, que todo el día estamos con tanta batalla y tanta cosa, ¿no?, pero ¿sabes qué?, Dios es fiel y Dios es bueno y el servirlo es la recompensa más grande que un ser humano pueda tener. Y hablando de esto, de cómo enfrentar este gigante tremendo que es el temor, aquí yo quiero reforzar un versículo que daba el día de ayer que está en Jeremías 20, 11, que dice, más Jehová está conmigo como poderoso gigante y, ¿sabes?, tenemos que estar recordando constantemente, ¿sabes?, estoy luchando contra gigantes, pero tengo un gigante más poderoso que el gigante al que estoy enfrentando, que cualquier Goliat que enfrente de mí me está diciendo, no puedes, no lo vas a lograr, ni sabes nada de la palabra, eres un ignorante, no tienes fe, ves toque el otro, ¿sabes?, que tenemos que recordar que tenemos al Señor que está con nosotros como poderoso gigante, dice, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera y tendrán confusión que jamás se olvidará. ¿sabes?, ¿sabes?, todo lo que te persigue, todo lo que te atormenta, todo lo que te amedrenta el día de hoy dice aquí que, ¿sabes?, que tendrán confusión eterna, sabes que no se va a olvidar, dice que van a tropezar y van a caer todos los aquellos que buscan tu mal. Amén. Así es que recordemos que tenemos el gigante de gigantes, que el gigante que tú enfrentas el día de hoy, que ese Goliat que tú enfrentas el día de hoy, ¿sabes?, que no le llega ni a los talones al gigante que nosotros tenemos por Dios y Señor en nuestra vida. Amén. Amén. Y bueno, vamos a ver y vamos a definir, como dice el maestro Google en la palabra, lo que dice acerca del temor, ¿no?, y el temor dice que es un sentimiento de inquietud o angustia que te impulsa a oír o evitar aquello que se considera dañoso. Un largo tiempo de temor se torna en un estado de ansiedad. El grado máximo de temor lo representa el terror, el pavor, el espanto, el susto y son ataques de pánico, que ahora la mayoría o mucha gente sufre de ansiedad, sufre de ataques de pánico, quiere salir huyendo de donde está y, ¿sabes?, esto lo pone como un sentimiento, pero la verdad es que el temor no nada más es un sentimiento, el temor es un espíritu, el temor es un demonio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero identificar en el momento en que tú empiezas a tener temor de algo es porque anda rondando por ahí un espíritu al cual tú tienes que alejar de tu vida, tomar autoridad, enfrentarlo en vez de huir, porque dice que el temor nos hace huir del lugar a donde estamos. ¿Sabes?, tenemos que enfrentarlo. El profeta Herrera nos hablaba de cómo la palabra dice, que este David dice que corrió hacia enfrente, corrió hacia enfrente para enfrentarme, ¿entiendes?, al Goliat. Pero la mayor parte de nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos?, queremos correr, queremos huir. No, si yo no me meto con el diablo, que no se meta conmigo. No, se va a meter contigo, quieras o no. Pero ¿sabes qué?, le tienes que meter un límite, le tienes que establecer de quién eres hijo, le tienes que decir la derrota, que es la derrota de Satanás y la victoria que Cristo ha comparado para ti. Y ¿sabes?, aunque te tiemblen las rodillas y aunque tu corazón por adentro esté temblando, ¿sabes?, que la palabra, la palabra no está desprovista de poder. Cuando te dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo, no nada más es, no temas, te está diciendo, no temas, porque yo, el grande, el gigante, el más que suficiente, el gran yo soy, estoy contigo. Y esa es la diferencia. No es lo grande que nosotros seamos, no es lo fuerte que nosotros seamos, sino lo fuerte que es nuestro Dios, lo glorioso que es nuestro Dios, lo poderoso que es nuestro Dios, amén. Dice Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio 1, 28, vamos a empezar desde el 26, dice, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto. Bueno, es que qué tonterías, ¿no?, pero a veces es tontería, nosotros las hablamos y las sentimos. Dice, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos, ¿y a dónde subiremos? Nuestros hermanos, dice, Nuestros hermanos han atemorizado nuestros corazones, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anak. Entonces, os dije, no tengáis ni tengáis miedo de ellos, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Amén. Entonces, fíjate nada más aquí, vamos a estar viendo versículos del capítulo, a donde tuvo a bien el Señor poner en el corazón del apóstol Reinaldo para estar hablando de él en este aniversario 22, que va a marcar nuestro año también, y vamos a estar viendo esos versículos que nos van a estar ayudando en nuestro caminar. Amén. Entonces, vemos aquí cómo, fíjate, que estos israelitas estaban hablando cosas acerca de Dios. Entonces, imagínate, lo sacó de Egipto y ahora le decían, no, nos quiere destruir el Señor, nos aborrece. Digo, qué tontera más grande podían haber dicho estos hermanitos. Pero fíjate lo que dice aquí, dice que diciendo, hablando, oyendo, y ¿sabes qué dice? Recibiendo el pueblo que era mayor y más alto que nosotros, dice, con las ciudades grandes amuralladas hasta el cielo y también vivimos ahí a los hijos de Anak. ¿Sabes? Entonces, nosotros tenemos unas puertas por las cuales nosotros tenemos que estar cuidando, ¿me entiendes? Entonces, las puertas que Dios nos ha dado, que son las puertas del oír, las puertas del ver y las puertas del hablar. Y esas tres puertas, ¿sabes qué? Dios las puede usar para bien, pero también el enemigo las usa para mal. Y vemos cómo aquí nuestros hermanitos empezaron a hablar puras tonteras, cómo empezaron a ver, dice, que veían los muros edificados enormes, murallas fortificadas y, ¿sabes? A veces el enemigo nos pone en circunstancias a donde no vemos la salida, a donde decimos, Señor, ¿a dónde estás? ¿Te fuiste a dormir? ¿Te fuiste por las tortillas o qué pasó aquí, Señor? No sé para dónde jalar, pero ¿sabes qué? Tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dicho. Hay alguien que decía, ¿sabes? Si no puedes decir nada, bueno, mejor no digas nada, pero no hablemos estas tonteras que hablaba el pueblo de Israel por la incredulidad, por el miedo, por el temor, por la murmuración que hacía. Dice que lo hacían aquí en sus tiendas, ¿sabes cuántas veces nosotros no murmuramos en la tienda de nuestro corazón? ¿Cuántas veces no murmuramos en nuestra casa con nuestro esposo, con nuestra esposa? ¿Sabes qué? Esto no lo vamos a lograr, esto, ¿sabes qué? Ya se acabó, no vamos a salir adelante. Dios no nos está ayudando, ¿sabes qué? Esto está tremendo, está más fuerte que nosotros, no vemos la salida. ¿Cómo le vamos a hacer? Y empezamos a tomar decisiones que van a afectar por el oír, por el ver y por el hablar. Y vamos a ver aquí también, entonces, ¿cómo vamos a vencer a esos gigantes? Entonces, estas puertas, ¿sabes? Dice que el enemigo usa para atormentar y meternos en diferentes grados de temor y de ansiedad. En primera de Samuel 17, en el verso 9 al 11, dice, si él pudiera pelear, acuérdense que ya leímos nosotros todo el capítulo 17. Si tú estás aquí por primera vez y no veniste ayer, te animo a que tú leas este capítulo porque tiene una riqueza impresionante. Léelo despacio, no lo leas para poner, ah, ya leí el capítulo y ya le pongo checklist. Léelo despacio porque cada palabra, cada situación que pasaron ahí, ¿sabes qué? Nos puede edificar y nos puede ayudar en nuestra vida. El verso número 9 dice, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, eso hablaba Goliat, dice, nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. Verso 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadle un hombre que pelee conmigo. ¿Sabes cómo decía el profeta? Hoy, hoy está desafiando el enemigo, ¿me entiendes? Hoy te ha desafiado, ¿con qué te está desafiando? ¿Con qué te está diciendo a dónde está tu Dios? No que tanta fe, no que muy pastorcito, no que muy acá apóstol, no, porque así viene el enemigo, ¿no? A ver si tan… ¿no? Pero ¿sabes qué? Aquí él está diciendo, y añadió, dice, hoy yo he venido a desafiar al campamento de Israel. En un principio habla en varios versículos y dice que desafiaba el campamento, que desafiaba a Israel, pero en otro, ¿sabes qué? Está diciendo que está desafiando, desafiando al Dios vivo, al Dios de los escuadrones de Israel. ¿Sabes? El desafío era a Dios mismo el que estaba haciendo este goleado. En el verso 16, ah, perdón, en el 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabes cuántas veces nosotros no estamos oyendo diagnósticos, noticias, y sabes qué, te voy a subir la renta, y no vas a poder pagar y tienes un diagnóstico espantoso y ya tu hijo ya lo ves que está mal y que no viene a la iglesia y que es un rebelde y ya te pasaron las calificaciones y puro cero y ya perdió tres materias o ya te pasaron que no has ganado, que ya se peleó la persona que te ayuda en el trabajo? Y todo el día tenemos que estar lidiando con eso. Y ¿sabes qué? Aquí estaba diciendo, el que tuvieron, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Sabes? El temor y el miedo turban de una manera tremenda, te confunden, no puedes pensar, no puedes hablar, sabes que no puedes decidir correctamente. Por eso que las peores decisiones que una persona pueda hacer es cuando está en miedo, cuando está atormentado, cuando está confundido, no es que ¿sabes qué? Ya me voy de esta iglesia porque nadie me entiende. Ya me voy a otro estado porque aquí ya la cosa no sale y ahí se van a otro estado, pues se llevan sus mismos demonios, sus mismos goleas, sus mismos gigantes. La cosa, ¿sabes qué? Es enfrentarlo. Al miedo hay que enfrentarlo, a los temores hay que enfrentarlos. Y no en nuestra propia capacidad, ni cuerpo a cuerpo, sino en los méritos de Cristo, quien lo venció y lo derrató en la cruz del Calvario. No nos podemos dejar amedrentar por lo que oímos, por lo que vemos y por lo que hablamos. ¿Sabes? Yo tengo un dicho y es algo que yo, bueno, no es la Biblia, pero bueno, es algo que yo veo. Y ¿sabes? El pecado no está en que tengamos temor, no está en que estemos haciendo cosas mal, nos amedrentemos, hagamos tonterías. Entonces, el problema es quedarnos ahí, es que se vuelve un estado de temor en nosotros, es que el temor nos gobierne, es que el miedo nos haga hacer cosas, ¿me entiendes?, que no deberíamos de haber hecho, porque el temor quiere decir que no estamos confiando en el amor de Dios. Entonces, dice aquí en el verso 16, Y venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante cuarenta días. ¿Sabes? El temor, el enemigo no viene nada más, ¡ay, te… ah, tantito, pues a ver si me lo mareo tantito! No, cuarenta días, de día y de noche. Yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando, cuarenta días, de día y de noche, te ha estado atormentado, te ha estado diciendo, ¿sabes qué?, de esta no sales, de esta no vas a salir, no vas a tener para pagar, no te vas a sanar, no lo vas a lograr, no vas a cumplir tu propósito en Dios, no vas a cumplir tu destino. ¿Cuáles dones? A ver, si vieran nada más a tus hijos. ¿Cuántos pastores atormenta el diablo con sus hijos? Pero ¿sabes qué? Tenemos un ejemplo increíble con la mamá del pastor reinado. La mamá del pastor Reinaldo, ¿qué era lo que le decía? ¿Sabes qué? Este no es mi hijo, porque mi hijo es un pastor que sirve a Dios. Y ¿sabes qué? Así tu hijo esté volteado al revés, sea un borracho, rebelde, necio, ¿sabes qué? Le tenemos que decir, ese no es mi hijo, porque mi hijo sirve al Señor, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y ¿sabes? A veces los hijos es un desafío tremendo, ¿eh? A veces los hijos son un desafío y son unos gigantes tremendos, que decimos, ¿quién va a detener a este chamaco? ¿Quién va a meterle límites? Señor, ¿cómo va a entender en dónde está parado? ¿Sabes qué? Así como si pudo contigo va a poder con ellos. ¿Cuál es la diferencia? Dice, y así es el enemigo, el gigante del temor, te trae de encargo 40 días, en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cuánto tiempo has estado atormentado con esto? En el verso 24 dice, Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían temor. ¿Sabes? Aquí yo veo un común dominador que es huir de las circunstancias. ¿Sabes? Que no quiero enfrentar los estudios ni los análisis, porque me da miedo tanta gente que no va al doctor, porque ya sé que me va a decir que estoy enfermo. Pues sí, pero ¿sabes qué? Ahí está la salida a la mejor. Y no quiere decir que porque vayamos al doctor estamos en incredulidad. Primero, ¿sabes qué? Jehová Rafa, nuestro sanador. Primero su palabra, que es medicina para todo nuestro cuerpo. Pero el Señor dice que Él mandará medicina y sanidad. Entonces, ¿sabes qué? Hay medicina y sanidad de donde sánate como quieras. Sánate, menos vayas con los brujos y con esto, eso no, ¿eh? O sea, a las medidas del Señor, acá la palabra. Pero ¿sabes qué? Hay gente que no quiere ir al médico, no quiere enfrentar porque le da miedo que le… Tienes un tumor y ¿sabes qué? Es más el temor, el miedo, la angustia, la aflicción. Me voy a morir. ¿Y cuántos días voy a estar? Se me hace que ya no tengo vida. Y van con el dolor. No tiene nada, Señor. ¿Sí o no ha pasado eso? Le hacen para arriba y para abajo, le buscan y no. Usted está sano. ¿Y sabes qué? ¿Qué es? Puros demonios. Dice el versículo 25 y 26. Y cada uno de los de Israel decía, ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere al rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Verso 27 dice, Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, Así se hará al hombre que le venciere. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijeron a David? No, no, no. Acabo de leerlo. Dice, al que venciere, ¿Qué le darán? Y David decía, ¿Qué le van a hacer al que venciere? Se lo voy a repetir porque está tremendo, hermanitos, está tremendo esto. ¿Sabes qué dice? Que lo iba a enriquecer con grandes riquezas. No nada más enriquecer, dice, con grandes riquezas. Dice, le dará a su hija. No, hombre, imagínate, de suegro aquí al míster. ¿No? Dice, y no pagará impuestos. Y dice ahí David, ¿Sabes? David estaba más enfocado en la recompensa que en el Goliad. Y, ¿Sabes? Nosotros estamos más enfocados en los gigantes, ¿Me entiendes? Que en la recompensa y en las promesas que Dios nos ha dado. ¿Te imaginas nada más? No vas a pagar impuestos, mira, ya aunque no te den a la hija. Y, ¿Sabes qué tremendo este David? Pero, ¿Sabes por qué estaba enfocado en eso? Por lo que él practicaba en la intimidad. Porque, ¿Sabes qué? Él sabía que el Dios que lo había librado del oso y del león, ¿Sabes qué? Lo podía librar también de ese filisteo. Entonces, él no estaba enfocado en que lo amedretaba, en que lo provocaba, en que todos le decían, híjole, este chaparro, este de su juventud, ¿Qué va a saber este de guerra? ¿Qué va a saber este de estar derribando gigantes? Sin embargo, este David en la intimidad, ¿Sabes qué? Peleaba con osos, peleaba con leones, ¿Sabes qué? Y ahí en esa intimidad vio cómo Dios lo respaldaba, cómo lo libraba de sus enemigos. Por eso, cuando él se paró y vio a ese filisteo, él sabía, el Señor está conmigo ya, es pan molido. ¿Cuál es la recompensa? Como de que estamos hablando, a ver, a ver, de como cuánto estamos hablando, ¿No? Estamos hablando entonces de grandes riquezas, de la hija y de no pagar impuestos. Ahí estaban sus ojos, ahí estaba su oído, ahí estaba su hablar. Yo te pregunto, ¿En dónde están tus oídos? ¿En dónde están tus ojos y en dónde está tu hablar? Dice que él estaba claro que la provocación era al Dios viviente, no era para él. ¿Y sabes qué? Los desafíos de los enemigos no son hacia ti, te están desafiando la palabra, están desafiando a Dios. ¿A dónde está tu Dios? ¿A dónde está la palabra? Pues no, que muy sano, no, que muy santo, no, que muy próspero, a ver, ¿A dónde está tu Dios? ¿A dónde están los ángeles? A ver, ¿Quién te va a defender? Y todo el día, ¿Sabes qué? ¿Cuáles fueron los ataques a Jesús cuando estaban al desierto? Si eres hijo, a ver si eres hijo. ¿Y sabes qué es lo mismo con nosotros? Si eres hijo de Dios, ¿A dónde está tu Dios? No, que muy tu Padre Eterno, no, que muy acá, los ángeles, guardianes y que quién sabe. O sea, todo el día el Satanás está desafiando la palabra de Dios, está desafiando, ¿Me entiendes?, al mismo Dios en nuestra vida. Pero depende de nosotros en dónde estamos enfocados, o en las promesas, en la verdad, o en la mentira y en las cosas que vemos en nuestros cinco sentidos. El gran problema de Adán y de Eva, ¿Sabes cuál fue?, el vivir en los cinco sentidos. Porque ahora, ¿Sabes qué?, nosotros tenemos que movernos para vivir una vida en el Espíritu. Y el dejar los cinco sentidos está tremendo. Pero si yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, ¿Sí o no? Pero si me lo dijeron, me lo requete dijeron, fulanito me dijo que esto y que esto y que lo otro. ¿Y sabes qué?, ponemos todo nuestro ser y todo nuestro cien en lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. ¿Y sabes qué?, no tienen el cien por ciento de la verdad los sentidos. No tienen el cien por ciento de la verdad. Entonces, mi pregunta, ¿Qué estás mirando?, ¿Qué estás oyendo?, ¿Y qué estás hablando? En el verso 28 dice, Y oyéndolo hablar, su hermano mayor, Eliá, dice que con aquellos hombres se encendió su ira contra David y dijo, ¿Para qué has descendido acá?, ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Todavía hubieran sido muchas, ¿No?, pero, ¿No?, las pocas ovejas y se encendió en ira este. ¿Pero sabes por qué se encendió en ira? Bueno, vamos a acabar de leer, dice, Pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, porque para ver la batalla has venido. Pero, ¿Sabes?, lo que le enojaba a Eliá era ver la seguridad con la que David se paraba para defenderme. Entonces, ¡Ay!, ese incircunciso filisteo, fuera de pacto, eso no es nada. Tengo, ¿Sabes qué?, mis ojos seguros de que Dios me va a sacar y me va a librar de esto. Y, ¿Sabes qué?, encendió en ira a su hermano. Eso fue lo que, no que hubiera dejado ahí a las ovejas, hombre, o sea, eso no, no, no. Lo enojó, ¿Me entiendes?, o sea, la certeza, la confianza, la seguridad de decir, Señor, no sé cómo le vas a hacer, pero tú me vas a sanar. No sé cómo le vas a hacer, pero he de ver a mis hijos y a mis nietos sirviendo a Dios. No sé cómo le vas a hacer, pero voy a pagar la deuda. No sé cómo le vas a hacer tú, Señor, pero me vas a sacar de este tormento mental. Amén. Dáselo fuerte a nuestro Dios. Y, ¿Sabes?, dice que sus hermanos, el pueblo, Saúl y Goliat, le dijeron palabras todo el día para desanimarlo, para desenfocarlo, ¿Sabes?, para descalificarlo. Ay, ¿A poco con tus piedritas vas acá a acabar con este? Tú, chamaco imberbe, ¿A poco?, si nunca has ido a ninguna guerra. Y sus propios hermanos, ¿Me entiendes?, decían, se encendieron en ira. El pueblo decía, no, hombre, este, córrele patas, ¿Para qué te quiero?, ¿Para qué vas ahí? ¿Sabes?, así funciona el enemigo. A veces nos manda gente adentro de la casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos. No, hombre, no, tú no cambias con nada, así naciste, así te vas a morir. ¿Sabes?, el enemigo dice, no, tus hijos no tienen remedio, ¿Sabes?, que no van a servir a Dios, son unos rebeldes, borrachos, esto, el otro, necios, ahí hasta lo más. ¿Se parecen a tu mamá?, ¿A poco no? Siempre cuando se enojan, no, no, hombre, estos son igualito que tu mamá, igualito que tu mamá. Ya en sí por eso se ríen, porque sí es cierto. He oído, he oído. Dice, pero David nunca habló lo que ellos le decían. Si tú te fijas en toda la historia de capítulo 17, David nunca dijo, híjole, mano, sí es cierto, mis hermanos, o el pueblo, o el Goliath, o el mismo Saúl, porque le dices, ¿Quién es este hombre?, ¿Este qué es?, ni sabe nada. O sea, todo ese entorno le decía lo contrario de lo que iba a pasar. Pero esto me lleva a un versículo que a mí me encantó, fíjate. Dice, David estaba parado hablando quién era su Dios, tenía la seguridad que él mismo, que el que lo libró del oso y del león, lo libraría de ese filisteo, que lo que practicaba en lo secreto le aseguró la victoria. Y este es el versículo, ¿me entiendes?, a donde digo yo, Señor, qué tremenda revelación en este Hebreos 12.2, a donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice el cual, dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es el gozo puesto delante de él? Amados pastores, ¿cuál es el gozo que estaba puesto delante de él? ¿Sabes qué eras tú? Tú eras el gozo. Y ¿sabes qué? No le importó lo propio en la cruz, no le importó eso porque te estaba viendo a ti por nombre y apellido. ¿Sabes? Este David estaba viendo la recompensa, la lana, la hija, los impuestos. ¿Sabes qué? Jesús estaba puesto sus ojos, ¿me entiendes?, ahí viéndote a ti. El día que te iba a rescatar, el día que ibas a estar sentado aquí adorando a Dios, levantando tus manos. ¿Sabes qué? Él murió también por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu jefe, por tu pastor. ¿Sabes qué? Eso de verdad, ahí es a donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso es que nosotros no tenemos de qué gloriarnos, ¿de qué nos vamos a gloriar? Si él es el autor y el que lo consuma, nosotros tenemos que actuar nada más, nada más tenemos que creerle, nada más tenemos que estar afianzados. Señor, me tiemblan las rodillas, Señor, no sé qué pasa, no entiendo la vida, pero sabes que yo sé, que sé, que sé, que si me sacaste de Egipto, que si me perdonaste mis pecados, que si tú me trajiste a este lugar, sabes que yo sé que tú me vas a librar y me vas a sacar del lugar y la circunstancia en la que yo estoy parada hoy en esta mañana, en esta noche. Entonces, tenemos que estar entendidos, y para resumir otra vez, que las puertas de tu vida son el ver, el oír y el hablar. ¿Sabes? En estas puertas en las que Dios puede usarlas, también el enemigo las puede usar en tu contra. ¿Cuánto tiempo pasas oyendo al enemigo, oyendo al vecino? Así como el pueblo, oía al pueblo, a Saúl, al Goliath, a los hermanos. Dios, ¿cuánto tiempo estás tú pasando, escuchando, escuchando, que no vas a poder, que no vas a salir, que el mundo está horrible, la agenda diabólica está tremenda, el gobierno que está pasando, no hombre, qué barbaridad, y sabes qué, estamos ahí y ahí, y sabes qué, se nos mete, y al rato, híjole, qué miedo, mano, no, ya vámonos allá, a África, o vámonos allá, no sé dónde, no, porque aquí las cosas se van a poner de apeso. ¿Sabes qué? Si el Señor quiere que estemos aquí de apeso y sin peso, ¿sabes qué? Vamos a establecer la victoria, el reino inconmovible, reino inconmovible, el rey vencedor, amén. Ahí es a donde nosotros tenemos que estar, tienes que ver cuánto tiempo de verdad, y yo me lo digo a mí, o sea, hemos estado hablando y orando, arrepintiéndonos. Señor, ¿cuánto tiempo pasamos en las redes, en cosas que a lo mejor no son un pecado, pero ¿sabes qué? Estamos viendo. ¿Qué es el Instagram? ¿Qué es la foto? ¿Qué es el Facebook? ¿Qué si ya te mandaron un mensaje? ¿Qué es el WhatsApp? Estás leyendo la palabra y te están hablando 80 mil. ¿Qué cómo le hacemos? ¿Qué cómo le resolvemos? ¿Qué si pagamos? ¿Qué si no pagamos? Y sabes qué, son distracciones que te sacan y estás oyendo constantemente cosas, ¿me entiendes?, que no te están edificando, que no te están fortaleciendo. Estás viendo todo el día, estás viendo, ¿sabes qué? Híjole, mano, es que fulano, ¿sabes qué? La tos que trae… No, hombre, esa tos ya me la reconozco, ¿no? Esa tos es de COVID, mano, ¿sabes qué? Hazte para allá, no, hazte para allá, mano, mano, ¿no? ¿Sí o no? Y sabes qué? Hay cosas que ya, ya de por así, por fácil, ¿no? Ya le metemos a eso. No, hombres que se murieron y sí, sí se murieron, pues qué te voy a decir que no, pues sí, pero ¿sabes qué? O sea, nosotros estamos aquí, si tú tienes la vida, si el Señor te mantiene en este lugar es porque tienes una tarea que cumplir, porque todavía no la has acabado. ¿Sabes qué? Los que se fueron acabaron la tarea. Ya les preguntaremos al Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pero ahorita ya no es tiempo de estar cuestionando eso, es tiempo de decir, Señor, estoy aquí, ¿sabes qué? Ayúdame, enséñame, ayúdame, ¿sabes qué? Que sea una saeta, una saeta ardiente, que dé en el blanco. Usa mi vida, usa mi boca, usa mis debilidades, mis defectos, mis virtudes, mis talentos, mis tonterías, todo, Señor, úsalo para que seas glorificado tú en todo lo que yo soy y en todo donde yo me muevo. Amén. Dice la palabra Josué 1.8 y con esto vamos a terminar. Nunca, no dice, mira, no la sabemos repadre, la verdad, y te la repetimos, pero mira, al derecho y al revés, pero la vivimos, esa es la cosa. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuánto era lo que atacaba el enemigo? Dice que de día y noche. Por eso es que de día y noche nosotros tenemos, ¿me entiendes? Que estar contraatacando, ¿sabes qué? Contraatacando, contraatacando. Señor, ¿sabes qué? Me dicen que estoy enfermo. ¿Qué es lo que dice tu palabra? Diga, el enfermo sano soy. Amén. Ay, señores, que las deudas, no puedo ni dormir, ya me agarra insomnio, ya traes ojeras como palmeras porque no duermes, porque no encuentras la solución. ¿Cómo vas a pagar las deudas? ¿A quién le vas a prestar? ¿A quién le vas a hablar? ¿A qué tío rico tienes? A ver si Dios te da gracia para que te dé dinero. ¿Sabes qué no? Dice, diga, el pobre rico soy. Es que ahí está la riqueza, ahí está el tesoro, ahí está el poder. La palabra de Dios no está desprovista de poder. La palabra es Jesús mismo. Jesús mismo dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué dice que nos esforcemos y que seamos valientes? Porque la cosa no es fácil. Si fuera tan fácil, no pondría eso. Pues tú hazlo y ya no. Se necesitan fuerzas, se necesita valentía, se necesita determinación, se necesita decisión. Decir, sabes que ya estoy harto. Hay gente que yo le diga, ¿hasta cuándo te vas a hartar de la vida que llevas? ¿Hasta cuándo te vas a hartar de la condición en la que el enemigo te trae así? Dice aquí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El Señor te ha puesto por cabeza y no por cola, por encima y no por debajo. Sabes que ya no eres esclavo, eres un hijo, no eres un huérfano. Tienes un Padre eterno, poderoso. No es como tu papá de aquí que te falla, que no tiene, que te promete y no te da y no cumple. ¿Sabes qué? Lo que el Señor habla, lo que el Padre dice, ¿sabes qué? Él está comprometido con su palabra. Está comprometido con lo que Él habló. Pero ¿sabes qué? El enemigo nos quiere distraer de la palabra. Y nos quiere sacar de aquí ya cuánta gente de verdad, o sea, ni siquiera trae la Biblia a la iglesia. Ya se la pasan en la cosa, acá, en el teléfono. ¿Sabes qué? A la Biblia subráyalo y ponle. Hay mucha gente que dice, no, no lo hagas, pues es una falta de respuesta. No, mano, yo le pongo ojo, tachón, estrellitas, bolitas, vuelve, regresa. ¿Sabes qué? Porque me habla, porque tengo que salirme de toda la situación que me grita por afuera y meterme a lo que me dice Dios y no salirme de ahí. Señor, si tú lo dijiste, porque el problema es el cómo, cómo me va a ayudar, cómo me va a sacar, cómo me va a pagar, cómo va a mis hijos, cómo va… ¿Sabes? El cómo es de Dios, para qué te han… No, no pierdas tiempo. ¿Sabes? O sea, el Señor sanaba a los hijos un lodito y póngale para acá. Vete para allá, alabarte allá, al río ese de allá, siete veces. Y hacía tantas cosas tan diferentes. ¿Por qué nos afanamos tanto en el cómo? Pues el cómo es de Dios. A nosotros nos toca establecer, a nosotros nos toca creerle. Señor, no sé cómo, ese es tu departamento. Pero sabes que a mí me toca creerte, a mí me toca adorarte, a mí me toca servirte, a mí me toca leer la palabra, a mí me toca ponerla en la boca, ponerla en mis ojos, ponerla en mis oídos. A mí me toca limpiarme, a mí me toca echar fuera a los demonios, a mí me toca enfrentar ese espíritu de temor, aunque me tiemblen las rodillas. Señor, aunque me dé ataque el chupitaco, como quieres, pero yo parada en el nombre de Jesús le hablo a ese espíritu de temor, que me suelta, que se va todo ataque de pánico, de ansiedad, de miedo. ¿Sabes qué? No voy a huir más, no voy a huir más al temor, no voy a huir de lo que el enemigo está poniendo. Lo voy a enfrentar, lo voy a enfrentar con la verdad, con la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y sabes, antes de seguir adelante, creo que lo más importante es decirle, Señor, perdóname, perdóname por todo lo que he permitido entrar por esas puertas. A lo mejor, ¿sabes qué? Tienes esos ataques de ansiedad y de miedo, porque nada más estás viendo pornografía, pues, ¿qué esperabas? Que ibas a estar acá durmiendo en las nubes, ¿o qué? ¿Sabes? Arrepentámonos. ¿Qué has puesto en tus ojos? ¿Incredulidad? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás observando? ¿Qué es lo que has permitido escuchar, entrar a tu corazón? ¿Qué es lo que ha movido tu centro? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando la palabra? ¿O estás hablando lo que todo el mundo habla? No, sí, está re duro, está re fuerte, está horrible esto. ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo? Dile, Señor, perdóname. Perdóname en esta noche, Señor. Vengo delante de Ti. Porque sí, tomo responsabilidad, Señor, porque son mis oídos, son mis ojos, son mi boca. Te pido que me perdones. Límpiame, Señor, con tu sangre. Perdóname, Señor, por ver a los gigantes más grandes que Tú, por ver las circunstancias más poderosas que Tú. Perdóname porque he meditado en mi corazón y he pensado que las salidas, las soluciones vendrán de las cosas de este mundo, de las personas de este mundo. Y no te he dado el lugar a Ti, Señor. Porque Tú eres el hacedor de milagros. Porque Tú eres nuestro Padre. Porque Tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro abogado, nuestro defensor. Porque Tú eres nuestro legislador, Señor, nuestro juez justo. Gracias porque eres misericordioso, perdonador, lento para la ira. Gracias, Señor, que podemos entrar delante de Tu trono con la confianza de saber, Señor, que Tú nos recibes, que Tú nos perdonas, que Tú nos amas, que no nos echas fuera, que no nos rechazas. Que el día de hoy, Señor, como dice Tu Palabra, no nos has dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Señor, y hoy, Padre, Tu Palabra dice que donde están dos o tres reunidos en Tu nombre, ahí estás Tú. Que uno echará fuera mil y dos diez mil. Señor, hoy en Tu nombre, Señor, en Tu nombre, con las armas que Tú nos has dado, como estábamos viendo el día de ayer, el poder de Tu pacto, el poder de la sangre, el poder de Tu nombre. Señor, el poder de la adoración. Hoy tomamos autoridad sobre todo espíritu de temor. Todo espíritu de temor con que hemos sido engañados, atormentados, amedrentados, intimidados, encadenados, aprisionados, metidos en cárceles. Señor, el día de hoy venimos, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo, a declarar la derrota de Satanás, la derrota de ese espíritu de temor, la derrota de ese demonio, de ese gigante, que el día de hoy, Señor, por la fe sale de nuestras vidas, sale de nuestras casas, sale de nuestros llamados, de nuestros ministerios, de la iglesia, sale en este momento, en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, que el perfecto amor de Dios, echa fuera el temor, por cuanto el que teme, no ha sido perfeccionado, Señor, en tu amor. Padre, arréstanos en tu amor. Señor, abrázanos en tu amor. Isaías 66, dice, que nos sentemos, en tu regazo, y que seamos abrazados, por ti, como niños. Señor, yo te pido, que el día de hoy, abraces a cada uno, de mis hermanos. Señor, sean pastores, sean apóstoles, sean senadores, presidentes, reyes. Señor, todos necesitamos, necesitamos de tu amor, necesitamos de tus brazos, necesitamos de tu consuelo, necesitamos de tu liberación, necesitamos de tu sanidad, de tu provisión. Señor, en este día, Padre, exaltamos el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo, nombre, en el cual dobla su rodilla, todo, todas, todas las cosas que se levantan, en contra del conocimiento de Dios. Espíritu de temor, hoy doblas tu rodilla, en nuestras vidas, doblas tu rodilla, en nuestras vidas, echamos fuera, ese espíritu de temor, todos los ataques de pánico, todos los miedos, las ansiedades, todo temor al presente, al futuro. Señor, cualquier cosa que esté, atormentando, amedrentando, intimidando, Señor, hoy nos levantamos, y declaramos, que Cristo es el vencedor, que Él venció, y derrotó, a cada uno de nuestros enemigos, cualquiera, que sea su nombre, que fue expuesto, públicamente, en la cruz del Calvario, por cual, el día de hoy, nosotros podemos levantarnos, y declarar, la derrota de Satanás, la derrota de Satanás, en nuestras casas, en los matrimonios, la derrota de Satanás, en nuestras generaciones, la derrota de Satanás, en nuestras finanzas, en nuestros negocios, en la iglesia, en el llamado, en el ministerio, en el nombre de Jesús, proclamamos, el día de hoy, la victoria de Jesucristo, declaramos, que avanzamos, que conquistamos, Señor, que insistimos, que nos levantamos, que aunque el enemigo, nos haya tirado, y derribado, no nos quedaremos ahí, que nos levantaremos, con esa valentía, Señor, que el Espíritu Santo, nos da, porque es nuestro consejero, nuestro compañero, Señor, gracias, Espíritu de Dios, hoy te pedimos, que tus ángeles, vengan, Señor, y vayan, con mis hermanos, a todos los lugares, a donde ellos estén, que los ángeles, hagan guerra, en contra de todo, demonio asignado, para traer muerte, derrota, fracaso, todo deseo de mal, toda envidia, toda situación, Señor, que sea erradicada, erradicada, de tu pueblo, Señor, hoy levantamos, un pueblo libre, un pueblo sano, un pueblo próspero, Señor, un pueblo sabio, lleno de talentos, lleno de destrezas, Padre, honramos al cuerpo de Cristo, en esta mañana, en esta hora, en esta noche, y declaramos, Señor, que tú eres la cabeza, del cuerpo, Señor, y que nosotros, como cuerpo, Señor, obedecemos, a tu cabeza, obedecemos, a Cristo, exaltamos, tu nombre, Señor, en esta mañana, ponemos bandera, ponemos bandera, Señor, en la iglesia, ponemos bandera, en nuestras familias, declaramos, que Satanás, suelta a nuestros hijos, que suelta a nuestros nietos, que suelta a las generaciones, que siguen, que suelta a los matrimonios, que suelta a los cuerpos, que suelta a las finanzas, Señor, hoy nos levantamos, y declaramos, que todas las deudas, que toda la falta, de sabiduría, que ha tenido tu pueblo, Señor, hoy lo perdonas, y declaramos, Señor, que vendrán las riquezas, que estarán abiertas, las puertas, de día y de noche, para que sean traídas, las riquezas, de las naciones, y conducidos, a nosotros, reyes, Señor, echamos fuera, y cancelamos, toda maldición, de pobreza, de escasez, de desempleo, Señor, y hablamos, Señor, que el día de hoy, viene libertad financiera, vienen los pagos, se pagan, todas las deudas, Señor, porque tú eres el que pagaste, por lo que nosotros debíamos, con tu Hijo, Jesucristo, como no nos dará, Señor, todas las cosas, Padre, que seamos testimonio, a todo un mundo, Señor, que está perdido, que tiene sus ojos, puestos en la iglesia, que es la columna, y el baluarte, de la verdad, Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaramos, milagros, 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 sanidades, prosperidad, Señor, en tu pueblo, libertad, de toda cautividad, de toda prisión, hoy se abren las cárceles, a donde el enemigo, nos ha metido, a donde nos ha madrentado, a esos lugares, de oscuridad, hoy se abre, y declaramos, que la luz de Cristo, alumbra, Señor, alumbra nuestra forma, de pensar, alumbra nuestra forma, de ser, en el nombre de Jesús, replegamos, toda forma, de tiniebla, toda forma, de oscuridad, y hablamos, Señor, el Señor, yo de Cristo, sobre la iglesia, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestros ministerios, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén. El enemigo fue vencido, la puerta no te pudo detener, en victoria, alzamos nuestra voz, tu alabanza, alzamos hoy, el enemigo, que la puerta no te pudo detener,